José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, lamentó el asesinato del bombero Javier García Salinas, y aseguró que se trabaja para esclarecer el caso. Para nosotros es un hecho verdaderamente lamentable e indignante, como es cualquier asesinato de una persona en la ciudad. Pedí al procurador que el fiscal se pusiera de acuerdo y en contacto con los familiares de la víctima, con los testigos, para poder generar una investigación, que no quede ningún tipo de diligencia, de actuación, de esquema de investigación pendiente, y obviamente todo esto va dirigido para identificar, rastrear y detener a la persona que victimó a este bombero de Nuestro cuerpo de bomberos, explicó José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la CDMX, agregó que se establecerá una mesa específica de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos para dar atención a las quejas expresadas por un grupo de bomberos que asegura haber recibido amenazas de muerte y agresión por parte de Ismael Figueroa, líder del sindicato de bomberos. En otro tema, José Ramón Amieva informó que la sequía por falta de lluvia en la ciudad, así como la fuga en pozos del acueducto Tuliohualco afecta a 900.000 capitalinos. La semana pasada alcanzamos una afectación de aproximadamente 900.000 personas. Yo espero que para el día miércoles ya se tenga una reducción significativa si no es que total de estas personas afectadas, señaló José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la CDMX. Fue cuestionado luego de encabezar la presentación del sitio, juntos contra la corrupción, bomberos CDMX denuncian coacción para votar por Ismael Figueroa. Elementos del Cuerpo de Bomberos aseguraron que a finales del año pasado fueron obligados a empadronarse en la delegación Benito Juárez para votar por Ismael Figueroa, quien iba a ser postulado a diputado federal por el distrito de esa demarcación. Gustavo Miranda, bombero de la Ciudad de México, explica, a todos nos obligó mediante las amenazas de perder derechos laborales. Obviamente, muchos no tenemos familias y algunos compañeros decidieron en algún servicio sustraer un comprobante de domicilio para que de ahí pudiéramos cambiarnos. Nosotros al pertenecer a la delegación Benito Juárez pues íbamos a votar por él, mediante mensajes de WhatsApp, líderes seccionales del sindicato de bomberos mandaron la lista de colonias, amigas, donde podían obtener su comprobante de domicilio para registrarse ante el Instituto Nacional Electoral, INE. Hay casos de bomberos con la misma dirección, también puedes leer, bomberos CDMX denuncian coacción para votar por Ismael Figueroa y con información de Rara Reachima App.